Qué lindo, qué rapeado, y estamos con un rapeador profesional aquí, un maestro que es evangelizador, es misionero, doblemente misionero, porque misiona evangelizando y porque nació en Misiones. Así es, así es. ¿Es así? Así es, doblemente misionero. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Radio María. No, la verdad que muy feliz, muy contento, la verdad que para la gente que nos ve desde ahí, ojalá algún día tenga la oportunidad de conocer esto, es precioso, me siento como que, no sé, como que estoy con Susana Jiménez, con Tinelli. No, yo te puedo asegurar que no soy Susana Jiménez. ¿Cómo estás? No, no, muy feliz. ¿Estás contento? Muy feliz, muy contento. Me encanta conocer a Argentina, me encanta conocer otros países, y hay un anhelo en mi corazón que yo le puse a Jesús hace mucho tiempo, y es, bueno, señor, yo quiero conocer, pero no quiero ir solo a hacer turismo, sino quiero ir llevando tu palabra a través de la música, había tenido la oportunidad de ir acá el año pasado para lo de Altagracia, pero fue muy rápido, y bueno, ahora pudimos venir con un poquito más de tiempo, así que muy feliz. Qué lindo, qué lindo. Andrés, hace un ratito cuando presentábamos el tema y adelantábamos, explicábamos que rap viene de ritmo y poesía. Así es. De las siglas de esas palabras en inglés, rap and poetry, de ahí viene, ¿no? De 1980 más o menos en el Bronx, en Nueva York, en Estados Unidos, que se expandió por todo el mundo. Y decíamos, el Papa dice con mucha claridad que en la iglesia hay lugar para todos, todos, todos. Y, por supuesto, ninguna expresión humana, como es el arte, como es la música, como es el rap, puede quedar al margen de la evangelización a la cual estamos llamados. ¿Cómo es tu vínculo, digamos, de tu fe con el rap, tu historia? Contanos un poquito brevemente, antes de que te pidamos, por supuesto, que cantes un rap para nosotros. Bueno, justamente estas explicaciones que hiciste, seguramente si hay alguno de los chicos con los cuales comparto, hay una actividad que creé, que se llama Expressarte Flow, a través de los cuales visito los colegios. Y esto justamente es uno de los temas de aprendizaje que siempre le hago a los chicos, la diferencia entre el hip hop, el rap, el freestyle, cómo surge, ¿no? Y como vos lo decías muy bien, se populariza muy fuertemente en ese tiempo por la vulnerabilidad que había con el tema de los derechos, del racismo y demás. Entonces, de paso lo explico a la audiencia, ¿no? El hip hop en realidad es como toda una expresión cultural que se hace muy fuerte en ese momento. Y hay cuatro ramas. Están los que hacen graffiti, los que bailan, los que hacen beatbox, beatmaker, y estamos los raperos, que somos los que escribimos o improvisamos. Y como vos decías también, la verdad que en Argentina, sobre todo, vinimos obviamente acá con la camiseta argentina, no voy a faltar. Tenemos, así como en el fútbol, te diría, como le tenemos a Messi y bueno, todo en la escaloneta, ¿no? Hay así también una comparación en todo lo que es el mundo del hip hop. Y Argentina, a nivel musical, es reconocido en el mundo por artistas que salieron de una plaza rapeando, como es, por ejemplo, todo el fenómeno del Quinto Escalón. Salieron ahí, bueno, por ahí el exponente más grande que es Visa Rap, que en sí no es rapero, pero es productor. Después, bueno, no sé, Trueno, Duki, Wolf. Entonces, esto cuando vos le hablás a los chicos, le dices, che, ¿alguna vez viste una batalla de rap? ¿Alguna vez viste Batalla de Escalón? ¿Le conocés a Trueno, Duki? O sea, son cosas que los chicos hoy la manejan, pero así. Lo que nos interesa de todo esto que estás señalando, particularmente digo, es que hay un movimiento cultural profundamente humano allí y por eso es que como iglesia tenemos que salir y poner ahí también el Señor, ¿verdad? Eso es lo que te ha llevado un poco a vos, Andrés. Sí, bueno, por eso justamente yo cuando recapitulo y pienso en cómo realmente Dios fue preparando el camino en mi vida, digo, guau, o sea, realmente Dios me creó para eso. O sea, es una cosa de loco. Pero bueno, básicamente y resumiendo la historia, yo soy de San Pedro Misiones, como lo dijiste muy bien, soy el tercero de cinco hermanos, nací en una familia, que el tema de la fe es algo que me enseñaron siempre de parte de mi papá, de parte de mi hermano mayor, y también me fui a un colegio católico que se llamaba San Francisco Asís, entonces ahí también la fe se vivía muy fuertemente. Pero ¿qué pasa? Yo por un lado, la realidad capaz económica de mi pueblo, de mi familia no era la mejor, entonces yo desde chiquitito, a mí, por ejemplo, cuando me dicen que soy famoso, ¿no? En mi pueblo soy famoso, pero porque era vendedor ambulante, era el que vendía todo, desde los ocho años aprendía a vender y vendía leche, empanada, mandioca, pan, todo. Entonces, salías de tipo delivery. Claro, claro, salía con caballo, con bicicleta, con lo que había. Entonces, yo por ahí cuando me iba al colegio, a mí me hacían bullying por esas cosas, ¿no? Por el que vendía, por el que vivía en el campo, por esas cosas. Entonces, yo en mi adolescencia me aferraba a todo el tema del estudio, me gustaba mucho la lectura. Un dato, como siempre cuento, yo salí de la secundaria en mi casa, no teníamos luz eléctrica, entonces el amor por lectura estaba ahí. Y también a mí me permitía, digamos, frente a ese bullying, como reaccionar y decir, bueno, poner esta máscara como, yo soy el más inteligente que todos y yo me la sé todo. Y me fue bien, siempre me fue bien en la escuela, digamos. Pero te explico todo esto, ¿por qué? Porque yo era tipo la típica figura nerd que se pasa leyendo y haciendo los trabajos, no hablaba con nadie y me acuerdo que yo le decía a mis profesores, esto de música es una pérdida de tiempo, tenemos que tener más lengua, más matemática, porque nada. Entonces, la música no me interesaba. Sí me interesaba las obras de teatro, ¿por qué? Porque yo agarraba los papeles principales y podía memorizarme todo el guión, entonces yo demostraba que era inteligente, ¿no? Claro. Bueno, todo esto, bastante normal hasta los 17 años, también hice la catequesis, la confirmación, todo, qué sé yo, me gustaba bastante, pero ahí hay un quiero en mi vida, de los 17 a los 21, me enojé con Dios, me enojé con la iglesia, por cosas de mi familia, por cosas de mi vida, ¿no? Entonces, por cuatro años yo no quería saber absolutamente nada de Dios, ni de la iglesia, y bueno, Dios en ese inmenso amor, me acuerdo que me empezaron a insistir para ir a un campamento a la iglesia, yo me acuerdo que le decía a mi papá, le digo, tan re loco esto, que, ¿qué es que voy a ir a la iglesia a un campamento de joven? Y encima tres días, nada. ¿Cuántos años tenías? 21 años. Bien. Entonces, después de cuatro años de hacer la mía, ¿no? Ir a los boliches, salir de joven, qué sé yo, entender que la felicidad eran esas cosas. Y vos sabés que, bueno, como siempre cuento y es algo gracioso, resulta que me motivó que me invitó a una chica que era bastante linda, entonces dije, bueno, si yo no voy a ese campamento, pierdo la oportunidad y me voy a ese campamento, y ahí Dios obra de manera misteriosa, ¿no? Entonces, fueron tres días donde realmente con las predicas Dios movió muchísimo mi corazón y el momento clave es en una oración al Santísimo. Yo la verdad que no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero simplemente fue primero como estando en esa oración, ver en una película todo lo que yo estaba haciendo capaz y lo que estaba dañándome a mi vida, a mi familia, a mis amigos, y fue como ese deseo profundo de decir, Señor, yo me arrepiento del corazón de esto y te pido que me perdones y te pido que me des la posibilidad de cambiar. Y creo que ese amor más grande lo sentí en ese momento, como no lo había sentido nunca con nadie ni con nada. Entonces, también fue el deseo de decir, Señor, yo quiero que vos me des algo en que yo me enfoque y que yo pueda seguirte, porque si no capaz que vuelva a ser peor, ¿no? Y para mí, como esas cosas hermosas de Dios, al cerrar el campamento dicen, bueno, ahora vamos a presentar una obra de teatro. Como te decía, a mí la música no me llamaba la atención, pero sí la obra de teatro. Y yo, a ver, ¿qué onda acá? En esa obra de teatro pusieron de fondo una canción que para mí fue la primera canción de rap cristiano que escuché en mi vida con 21 años. A todo esto, de parte de mi papá son 14 hermanos, tengo más de 100 primos, nadie se dedica a la música, en mi pueblo, o sea, no es un lugar donde vos vas a encontrar raperos en la plaza, es un pueblito muy chiquito. Yo ni siquiera tenía redes sociales, o sea, imagínate. Entonces vos decís, ¿qué carajos? Y bueno, a partir de ese momento, o sea, a partir de esa llamada tan profunda, el primer anhelo fue, bueno, quiero aprender a rapear. Y lo empecé mirando por redes sociales, arrancá haciendo cobres y demás. Y bueno, hoy ya hace ocho años, y como digo, para mí Dios es un Dios que te pone sueño en el corazón porque sabe que vos sos capaz. A medida de aprender a rapear, después fue poniendo sueños mucho más grandes, que fue a estudiar, que fue a hacer mi álbum, que fue a hacer conciertos, pero cada sueño que lo fue poniendo también se encargó de hacerlo realidad. Alabado sea Dios por tu historia, por la de mucha gente que sigue, que aprende, que empieza a conocer al Señor, gracias a canciones que hacen ustedes, artistas que hacen rap. Y bueno, Cristian y Caro acá tienen un montón de preguntas, pero ¿les parece que vamos a cantar, a ver, a rapear un poco? Yo no tengo idea de rapear, pero creo que la tiene seguro nuestro amigo. Bueno, le cuento a la audiencia en adelante, porque esta voy a rapear solo, pero la segunda parece que es sorpresa. Se contagia, se contagia el espíritu. Y esta canción justamente, de entre muchas que tengo, porque me encanta componer, pero esta canción que la voy a compartir justamente habla un poquito de ese encuentro, de mi encuentro con Dios en ese campamento de jóvenes, en esa oración al Santísimo, ya se van a dar cuenta, pero sobre todo me encanta compartirla con ustedes. Esta es la primera canción de mi álbum, en mi álbum también puse Espíritu Misionero, pero nació como un pedido de Andrés, componer una canción que hable sobre el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Así que para toda la audiencia, con mucho cariño. Bueno, esta canción se llama Isaías 43. Y tal vez Dios también quiera hablarte a vos con esta canción. Dice así. Y ahora sí habla el Señor, el que te creó, el que te pensó. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú me perteneces. Si cruzas por las aguas, yo estaré contigo. Si pasas por el fuego, no te quemarás. Porque yo soy el Señor o tu Dios. Tú eres valioso a mis ojos y te amo. Dice así. Y hoy te quiero hablar de ese amor de Dios, ese amor que incendió mi corazón. Y lo ha llenado de pasión, de motivación, de una manera que no tiene explicación. Y por eso hoy te quiero hablar de Él, de su amor, de mi amor, de Jesús de Nazaret. El que me ha dado la fuerza para permanecer en su camino y ya nunca retroceder. Es ese amor el que me ha llenado de gozo, porque es hermoso, es misericordioso. Cuando lo descubres asombroso, indescriptiblemente misterioso. Y por eso te quiero hablar de Él, de su amor, de mi amor, de Jesús de Nazaret. El que me ha dado la fuerza para permanecer en su camino y ya nunca. Sé que muchas veces te sentí frustrado, cansado de todo. Desorientado, ofendido, humillado y maltratado. Incomprendido, engañado y lastimado. Y te entiendo, hermano, también me he sentido así. Como si no existiera una razón para vivir. Como si no existiera una razón para sonreír. Pero un día ese amor de Dios llegó hacia mí. Y aún recuerdo cómo fue en ese momento. Y con muchos jóvenes estaba en un campamento. Y recuerdo cada segundo que fue bellísimo. En esa adoración al Santísimo. Y aún recuerdo cómo fue en esa oportunidad. Yo arrepentido, lloraba sin cesar. Y le pedí a Dios que me pueda perdonar. De todos mis pecados, de todo lo que hice mal. Y lloraba y lloraba en esa oración. Cuando de repente escuché una dulce voz. Que hablaba lo profundo de mi corazón. Era una voz hermosa y llena de amor. Hijo mío, hijo mío, yo soy tu Dios. Te amo desde siempre. Soy tu creador. Y quiero que sepas que no te juzgo ni te condeno. Para mí sos importante, sos capaz, sos bueno. Y te soñé desde la eternidad. Deseo para vos toda felicidad. Te elegí desde el vientre de tu madre. Quiero ser tu amigo. En serio sos agradable. Y yo confío en vos. Confío en tu capacidad. Te regalé talento y tenés habilidad. Tenés que descubrirlo y poderlo desarrollar. Porque todo tu sueño sé que lo podés lograr. Y sé, muchas veces pensaste que tu vida estaba perdida. Estaba vacía. Por eso quiero ofrecerte mi compañía. Mi amor, mi alegría, mi sabiduría. Porque muchas veces creemos que no hablemos nada. O que nuestra vida no tiene sentido. Pero Dios, Dios es ese gran amor que nos recuerda. Que nos ha creado con un gran propósito. Para que luchemos por nuestros sueños. Y de esa manera podamos ser felices. Muy bien. Buenísimo. Excelente. Hermoso. Hermoso testimonio. Realmente estamos conmovidos. Sí. No sé de ustedes. Bajo el Espíritu Santo. Claro, claro, claro. Hermoso. Recién escuchamos un ratito el Papa que decía, ¿no? Rezar. Bueno, hay que rezar con el corazón. No solo con las palabras. Y aquí has puesto tú palabras y mucho corazón allí. Un testimonio de vida hermoso. Cristian Caro. Ahí lo tienen a Andrés para preguntarle todo lo que quieran. Bueno, Caro, adelante. Sí, están llegando muchísimos mensajes, Andrés. Te cuento. Gloria a Dios. Ya te voy a leer algunos. Pero bueno, dicen que cuando uno canta, ora dos veces. ¿Vos orás rapeando? Yo tengo una frase que no puedo atribuir, pero sí la puedo repetir de un gran amigo. Y claro, porque esa frase la decía San Agustín, ¿no? Y un amigo rapero también, como yo, dice, los que rapeamos rezamos tres veces. ¿Tres veces? Igual puede tener lógica porque, como escucharon, yo a ese digo, a mí me encanta obviamente toda la música melódica. Y bueno, no es que canto también melódicamente, pero digo, para hacer una canción, el que canta melódico, tipo, ponele cuatro párrafos, tiene una canción. Nosotros para hacer una canción tenemos que partirlo en la cabeza y es un montón de información para hacer una canción, ¿no? Pero sí, sí, o sea, por ahí siempre me preguntan, ¿no? Y a veces por ahí mi contenido en las redes sociales genera algunas confusiones, más que nada, creo yo, ¿no? Porque por ahí a veces la gente se imagina, ponerle, ¿no? Que nosotros como rapero queremos ir a rapear a medida de una misa o esas cosas. Y nada, yo la misa la vivo normal, voy a la misa, ahí comulgo, hago todos los sacramentos como el del católico. Yo siento que este don es para la gente, obviamente que está dentro de la iglesia, pero sobre todo a los que están lejos de la iglesia, a los que están enojados y que yo pasé por ese proceso, entonces entiendo, digamos, y nada, pero me encanta, yo rapeo todos los días. Pero además Jesús dijo que venía por ellos, no dijo que venía por los que supuestamente estamos árboles, ¿no? No, no, yo rapeo todo el tiempo, todos los días. Ayer, por ejemplo, me puse a componer ahí cositas que van a venir el sábado, que van a escuchar el sábado en Hijos de la Fe. Entonces, nada, o sea, me paso rapeando literalmente todo el día cuando me estoy bañando, cuando estoy escribiendo. Y en mis oraciones, o sea, me ha pasado ponerle a veces en una oración que mentalmente, o sea, empieza a rezar y de repente me doy cuenta que estoy improvisando. Por ejemplo, en la oración, porque yo me vine a todo esto para las 24 horas de oración que se hizo en la catedral. Estuvimos con Fea Amarillo, le mandamos un saludo si está escuchando. Y bueno, él, por ejemplo, nada, él estaba ahí, Cristo reina, y yo entré, sí, porque Cristo reina, no sé qué. Y tipo, plena 4 de la mañana y estábamos ahí con Jesús, Eucaristía, cantándole. Así que sí, sí, es también una herramienta más. O sea, igual obviamente rezo cualquier oración como cualquier católico, pero sí, obviamente lo hago rapeando también. Andrés, antes que nos cuentes tu encuentro con el Papa, ¿cómo ha sido el vínculo con los jóvenes con los que haces freestyle? Es decir, si has tenido posibilidad de encontrarte con gente que no es creyente, con jóvenes, ¿y cuál es la reacción a lo que vas compartiendo con tanto entusiasmo y con tanto que tenés de genuino en esto? Porque es algo que has vivido. No es una poesía que componés de lejos, es algo que vivís. Exacto, exacto, exacto. No, hermosa pregunta. Algo que siempre les cuento a la gente dentro del cristianismo, digamos, lo que compartimos la fe, es que dentro del hip hop también existe una hermandad. Entonces cualquier persona que haga hip hop en la otra parte del mundo, puede decir, che, vos te dedicas al hip hop, sí, entonces sos mi hermano. Así es siempre. Y esa es la reacción con la que me reciben. Y nosotros como rapero, como, no sé, gente que hace hip hop, tenemos el pensamiento de que cada uno, justamente eso, es un lenguaje más, es como aprenderte un idioma más y expresar lo que puede. Y a mí siempre lo que me felicitan los chicos es justamente todo lo que logré, gracias a animarme a la música. No sé, imagínense, yo les conté, vengo de una situación económica, de un pueblito súper chiquito, de no tener nadie, digamos, al merredor que hacía rap y de repente termino en Europa rapeándole al Papa. O sea, son esas cosas que, nada, y bueno, todo este espacio, a veces estar en la tele, estar en la radio, estar en un teatro. En Buenos Aires, por ejemplo, cuando yo llegué a todo esto para estudiar, porque además de esto soy profesor también, me banqué rapeando en los trenes, en los subtes, entonces, nada, yo creo que eso es lo que más admiran los chicos que hacen, como, che, te saliste de tu pueblo, te fuiste así de la nada, rapeate en el tren, en el subte, a grabar tus canciones, y bueno, hoy ven los resultados, ven los frutos, y yo creo que eso es lo más hermoso. Hermoso. Andrés, ¿podemos ver el encuentro de Andrés con el Papa Francisco? Ahí le vamos a pedir a Alejandro que lo vaya preparando. ¿Cómo fue que llegaste allí al Vaticano a sentarte al lado del Papa Francisco? Bueno, en esto voy a citarle a mi primo Messi, ahí le mando un saludo. Siempre cuando le preguntan a Messi, viste que le dicen, y voy, y me dice, y no sé, yo, el talento me dio... Claro, claro. Bueno, no, yo la verdad que también me hice esta pregunta mucho tiempo, digo, ¿por qué, señor? Y bueno, ya la conclusión de que ese encuentro con el Papa estaba en los planes de Dios y tenía que darse, tenía que ser así. ¿Cuándo fue? Bueno, 16 de agosto del año pasado, del 2023, pero lo loco es que yo no, o sea, literalmente yo no hice nada para verla a él, fue un regalo del cielo y una sorpresa organizada por parte de él. El marco se dio de que yo estaba juntando fondos para ir a la JMJ, como le dije, era uno también de los deseos que tenía en mi corazón, y yo con mis panes y mis peces ahí, organizé un festival solidario para ver si podíamos juntar el dinero para el vuelo. Perdón que te interrumpa, pero lo estamos viendo justamente allí en pantalla. ¿Con quién estabas ahí, Andrés? Con mi amigo Brian, Brian, el legendario. Brian, el legendario. Muy bueno. Y ahí le pidieron que el Papa le dijera tres palabras. Contanos el freestyle de qué se trata y qué es, porque el Papa le tiró tres palabras para que ustedes improvisaran. Sí, el Papa nos tiró vaca, gallina y pescado, y nada, le dimos la vuelta para hablar un poco de la evangelización, del freestyle, de la bendición que era estar con él, y bueno, más o menos eso. A ver si le podemos poner ahí un poquito el volumen, Ale. Tres palabras. Vaca, gallina y pescado. Vaca, gallina y pescado. Siguiente. Ah. Siguiente. Ah. Y esto es haciendo lío. Siguiente con el Papa. Siguiente con el papá. 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 Es complicado. Vamos a hablar de gallina y de pescado, porque no vamos a hablar de estupideces, sino como Jesús que multiplicó los peces. Y lo hacemos con todo el corazón. Estar con el papá. Siguiente con el papá. Siguiente con el papá. Siguiente con el papá. Realmente esta es nuestra pasión. Seguir con esto, con la evangelización. Y por eso tenemos fe como Roca, porque somos firmes con mensajes de la boca. Me hablan de gallina y eso nos provoca. Nos hablemos de River, tampoco de Boca. Queremos saber acá que estamos muy bendecidos. Rapeando acá para el Papa Francisco. Y tirando un mensaje también junto a Cristo, que está contra nosotros, o con nosotros mejor dicho. Porque él siempre nos ha querido. ¿Cuál era la otra palabra, querido? Ah, ya me acordé. Para que fluya y que se eche, hablando de vaca. Quiero café con leche. Muy bueno. Qué maestro. ¿Y qué le dijo después? ¿Qué dijo? ¿Los miraba, viste, primero? Sí, sí, sí. No, bueno, lo que quería explicar era que yo estaba juntando al fondo para ir ahí. Me ayudaron muchísimos artistas, muchísimos sacerdotes. Y terminamos viajando porque el papá, o sea, nos ayudó a tramitar el vuelo para ir. Y dijo, bueno, que si íbamos a la JMJ, teníamos que ir a Roma. Yo cuando llegué allá no sabía que lo iba a ver y me citaron para un tour y el tour era conocerla. Él apareció ahí. Como siempre decimos, lo más loco que él apareció así y le dice, ¿qué hacen acá, mangato? Errata. O sea, yo le pregunté primero, le digo, bueno, padre, muchas gracias por hacer esto posible, por recibirnos, por esta sorpresa. Le quiero saber cuánto tiempo usted tiene disponible. Le dice, ¿usted es tan apurado? No. No, me dice, entonces, yo no tengo apuro, le vamos a hablar. Y estuvimos dos horas con él. Muy bueno. Hablamos un montón de cosas, le contamos nuestra vida, nuestro testimonio. Y, bueno, acá traje justamente un regalo que nos dio. Ahí no sé si se puede ver. Papá Francia. Es un libro. Y uno, o sea, como su charla principal que nos dio era, chicos, por favor, sean transmisores de la alegría. Transmitan la alegría a los que creen y sobre todo a los que no creen. Y, de nuevo, confirma ese llamado que digo, bueno, esto es, o sea, es para la gente de la iglesia, pero también es para la gente que no está en la iglesia, ¿no? Entonces, nada, para mí, como más allá del encuentro personal con él, lo más hermoso fue como el signo. El signo del Papa, que en nombre de la iglesia, apoya las nuevas formas de evangelizar. Y creo que el diálogo más hermoso que pude tener yo con él fue hablar de sus encíclicas. O sea, ahí en el video miraban, o sea, yo estaba de gorra, de... O sea, ¿cómo se iba a imaginar el Papa que un rapero se iba a saber sus encíclicas? Entonces, para mí, como profe de ciencias sagradas, que tuvimos por trabajos prácticos, y yo realmente me volví fan de leer las encíclicas del Papa, porque creo que es hermoso todo lo que propone la iglesia, ¿no? Poder tener ese diálogo con él y ver que, o sea, realmente lo que él escribe o lo que va a un video lo es en persona. Pero lo que pasa es que en el tema que cantaste recién, está puesto ahí Evangelii Gaudium, es la encíclica del Papa. ¿Cómo no? Claro. Más vale. Bueno, estamos casi sin tiempo, pero vos dijiste que nos iba a dar un deber a nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, yo justamente elegí, bueno, o sea, elegimos una pista ahí para hacer freestyle. Sí. Y en realidad esta pista es de una canción que, de paso, si nos está escuchando, le mando un saludo ahí a Cheri, que es una gran influencer de María, con más de cien mil señores en su cuenta de Instagram. De la Virgen María. Sí, hace contenido de la Virgen de Luján, sobre todo, pero bueno, hace un montón de cosas. Y bueno, ella me propone que hagamos una canción y salió esto. Pero, ¿qué pasa? El estribillo de acá dice Somos de María. Y como estamos en Radio María, la idea es que podamos hacer el estribillo todos juntos y vamos a decir, es Radio María, María, María la que te alienta con alegría. Yo no lo voy a pegar en toda la letra a ustedes, pero por lo menos que digan María y que digan alegría. Indicanos cuándo tenemos que decirle lo de eso. Seguimos, dale. Bueno, eso va a ser para empezar. Pero después sí vamos a cerrar esto con un buen freestyle, que es lo que vamos a hacer también, que es el arte de improvisar. Y para eso, bueno, ustedes me van a decir las palabras con las cuales tienen que... Esperanza. Esperanza, muy bien. Casa. Argentina. Ok, ¿estamos? Esperanza, Casa, Argentina. Ok. Esperanza, Casa y Argentina. Bueno, Andrés Castellano, RPR, en todas las redes sociales. Dice... Y esto es Radio María, entonces. En vivo para todos ustedes. Dice así. Es Radio María, María, María. Dice, 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 dice. Es Radio María, María, María. Es Radio María, María, María. Es Radio María, María, María. La que te alienta con alegría. Y es Radio María, María, María. Es Radio María, María, María. Es Radio María, María, María. La que te alienta con alegría. Dice, dice Para toda la gente que siempre está al otro lado Y dice Vamos a hablar de Argentina El mejor país de América Latina Por eso venimos hablando de alabanza Tenemos luz y esperanza Para transmitir con actitud Como lo hizo María, como lo hizo Jesús Estamos acá improvisando Para la gente que nos está escuchando en su casa O también en su automóvil Estamos así haciendo un poco ágil Para la gente que está en su coche Para misiones y también en Bariloche Para toda la gente de Argentina Para los países de América Latina Lo hacemos así con mucha adrenalina Todos les decimos que Dios les bendiga Gracias por acompañar Por estar y por también alentar Por rezar, por acompañarnos en la oración Porque todos les queremos que Dios Les dé mucha bendición en su corazón Lo hacemos así con mucha pasión Demostramos que tenemos todo el flow Y si estamos bien estamos con Dios en todas partes Evangelizando con el arte Lo hacemos así para no desesperarte Para animarte y decirte que vos podés Que si estás cansado levántate otra vez Porque Dios te da la fe Te da el poder y te da la fortaleza Si creo toda la naturaleza Te crea vos que sos digno de belleza Por eso no te olvides de prender la Radio María Para encender tu fe Para que puedas aprender todo contenido Que a vos te hace bien porque estamos en la mejor sintonía Obviamente es Radio María En tu casa y con tu tía Escúchale con tu vecino y con tu vecina Esperanza, amor y gratitud Es lo que tenemos que Argentina Salud Que viva a todos los jóvenes y la juventud Dice La que te alienta con alegría La que te alienta con alegría Un genio Buenísimo Muchas gracias Nuevo spot de Radio María Así es, tal cual Fama total Pero tu oración ¿Cuál es? ¿Qué preferís para rezar? Para rezar Y bueno, o sea Me encanta mucho poner las canciones Por ejemplo, un artista que escucho mucho acá en Argentina Es todas las canciones de Vero Sanfilippo Me sirve un montón ese estilo Pero después Bueno, el Rosario, obviamente Ahí lo tenemos siempre Así que, bueno Para toda la gente que recién me está escuchando Contarles que tengo mis canciones disponibles en Spotify, en YouTube Estoy trabajando en mi segundo álbum En todas las redes Andrés Castellano, RPR Gracias, de verdad me encantó estar acá Gracias por venir, Andrés Gracias, Andrés Hermosísimo Un testimonio hermoso Va a traer cola, eh Así que prepárate Gracias, Andrés, por venir El sábado la esperamos en Hijas de la Fe Ahí nos vemos Bárbaro Bárbaro Hacemos una muy pequeña pausa Emocionados Ya volvemos Chao, chao